Y hoy, juntamente con Dani, te vamos a contar nuestra experiencia como inmigrantes en Estados Unidos y cómo hemos superado el miedo para aprender y hablar inglés. Dos inmigrantes en Nueva York. Susy de Brasil y yo de Colombia. Queremos contarles cómo a través de ser dos desconocidas de dos países diferentes nos convertimos en compañeras de estudio, en amigas y ahora nos unimos a través del trabajo como voluntarias para una organización que es FELT, una organización sin ánimo de lucro que ayuda o apoya a refugiados e inmigrantes que quieran aprender inglés o también en el caso de padres inmigrantes que tienen hijos nacidos aquí y no entienden todavía el inglés y sus niños tienen que hacer tareas. Susy es una de las principales voluntarias y ayuda a todo este equipo hispanohablante a explicarles lo que no entienden en inglés. Yo no me imaginé nunca que iba a tener una vida de perdón. Yo viví en Argentina, pero yo tampoco. Mira, porque el tema es que tengo amigos de Colombia por el tema de vivir en Argentina, pero el tema es que acá pensé mucho más que inventar mi compañero americano, como norteamericano, como aquellas amicidades. Por ser universitaria de la universidad, con la gente ahí haciendo nuestras fiestas locas, que se ve en películas y no, somos haciendo amistades con latinas, latinas, inmigrantes. Pero bien, hermosísimo. Nosotros nos conocimos haciendo inglés, mira, aprimorando nuestro inglés porque siempre tenemos que estar aprimorando y mejorando el idioma, hasta porque no es nuestro idioma natural. Sí, estudiando inglés en una escuela, a una escuela donde sí teníamos que pagar. Sí, pero tampoco era mucho, porque eran 100 dólares para tres meses, era mucho. Sí, y luego yo invité a Susy a que viniera unas clases aquí enfrente de la biblioteca pública de Nueva York y ahí continuamos otras clases para un inglés medio avanzado. Sí. Era súper divertido. Yo creo que también emprendimos mucho por el tema de no ser tan serio, de estar todo conmigo. Ay, qué voy a hablar, qué nada. Y la gente te recibió bien, nos recibió bien. Tuvimos profesores de Japón, China, de Brasil, que tuve en Brasil. Sí, con muchos campones. No es que son americanos, norteamericanos, pero el tema es que sus padres son inmigrantes. Tenemos que acordar eso. Son la primera generación de norteamericanos porque sus papás son inmigrantes. Sabes una cosa, yo pensé cuando llegué aquí la primera vez, pensé que por ser estudiante de inglés iba a encontrar profesores en serio, muy aburridos, muy exigentes. Bueno, sí, exigentes sí son, pero no son aburridos. Porque también son tus amigos, ¿te acuerdas de Cris? Sí, de acuerdo. Y Cris está ahora en casa con nosotros, donde creíamos que iba a ser la más aburrida posible, que íbamos a estar difícil, con miedo de hasta charlar entre nosotros y con vergüenza de capaz algo pasar malo porque no nos entendiesen o algo que nosotros hablamos mal. Pero el tema fue que no, nos decimos amigos de nuestros profesores, hasta hoy somos amigos, y ahora trabajamos con dos profesores nuestros ahí en la misma empresa, como voluntarias, y ellos también como voluntarios. Y uno de esos Cris que estábamos hablando ahora mismo, no, está aquí para acá, está siendo inmigrante en España. O sea, ahora él también está teniendo esta experiencia de inmigrante. Él ahora está viviendo la experiencia como inmigrante en España, un americano en España, un estadounidense en España, y sabe lo difícil que es ir a otro país y no entender el idioma completamente, y también tiene miedo de cometer errores. Es decir, creímos en nuestros sueños. No es solo una frase que se dice en Disneyland, where dreams come true, pero donde los sueños se hacen realidad. Eh, Miguel, no es perfecto aún. No es solo que acá se hace realidad. Se hace realidad donde quieras que lo haga. Mira que yo todavía estoy acá, aprendiendo inglés, aprendiendo este idioma, pero sigo también aprendiendo español. O sea, con Dani, Dani también me enseñan mucho. Y no solo esto, yo hablo de italiano, pero con una amiga que habla italiano también sigo aprendiendo. Me gusta mucho algo que, Chris es uno de nuestros profesores voluntarios. Él dijo algo muy especial y es que aprender inglés nos da miedo. Hay mucha gente que le da miedo aprender inglés, pero miedo te debe dar no saber ni un solo idioma. Porque aunque te equivoques hablando inglés, por lo menos ya estás hablando otro idioma. Mismo que tengas miedo, vaya con miedo mismo. Porque el miedo muchas veces nos traba y nos hace realizar nuestros sueños. Yo salí con 19 años de mi país a Argentina. No sabía nada del español. Hoy hablo español. Hoy estudio en español porque sigo haciendo mi universidad en mi Argentina. De ahí me fui a Italia. De Italia me vine acá a vivir. Y no sé dónde me toca. Si yo pudiera volver a la chica que estaba saliendo de su país. A decir, no tengas el miedo que estás teniendo ahora a ir. Porque te va a ser genial. Eso no iba a creer en mí. Porque eso tenía miedo. Pero mismo con miedo, eso salió. Pero tuve ganas y hoy estoy acá. Sí, en mi caso yo odiaba el inglés. Y hoy me duele decir que odiaba un idioma universal, un idioma importante, un idioma que te abre puertas. Un idioma donde puedes encontrar amigas como Susy y como otras amigas que tengo acá. Y si pudiera retroceder el tiempo, miraría de una manera diferente el inglés, el francés, el japonés, el japonés. Todos los idiomas del mundo. Porque todos te van a abrir puertas. Finalmente estoy acá y creo que ya crucé ese puente de poder aprenderlo, poder comunicarme. Porque cuando tú comienzas a comunicarte, así sea saludando a alguien y ya esa persona te entiende, ya tú estás hablando. No solo en este tipo, en un curso de idiomas o veniendo a un país para aprenderlo. Tienes internet, tenés videos, tenés hasta películas. Miralas, miralas sin subtítulos. Miralas intentando entenderlo, intentando hablarlo. Y acá tiene una, estamos enfrente de una biblioteca pública. ¿Hasta mismo? ¿Tienes clases de conversación en inglés también? Sí, clases de conversación en inglés. Es que, bueno, ahora por cuestiones de la pandemia no está abierta, pero creo que tiene un programa virtual. Tienen programas para inglés. Si no puedes en la mañana, lo puedes en la tarde. Y si no puedes en la tarde, lo puedes en la noche. Es decir, esta ciudad, este país, nunca duerme. Así que aprender tampoco tiene un horario definido. Hay universidades que también ofrecen programas. Pero nosotros los queremos invitar a que le den la oportunidad a FELT. De aprender con FELT. Es una modalidad hermosa, maravillosa, muy interesante, con profesores muy inteligentes que te dan ese apoyo y te transmiten esa confianza y esa energía para que no sientas miedo de aprender. Nada, y no tienes que pagar nada. Absolutamente nada. Es gratis. La gente que está ahí también que es inmigrante. La gente que está ahí también no sabe. La gente que está ahí también quiere aprender. También está teniendo ganas de aprender. No tengas miedo. O si tienes, vaya con miedo. Pero inténtalo. Sigue. Nunca. Porque hay de todo en este mundo. Si hoy no podemos muchas veces estar viajando por el COVID, y podemos viajar en los libros, en el internet, y seguir haciendo amigos virtuales. Y mismo que sea virtuales, ¿puedes nos tornar amigos después? Claro. ¿Por qué no? Encontrarse en cualquier parte de mí. Empezamos con miedo, nos mirando hasta, ¿será que esta va a ser mi amiga en el futuro? Y mira a nosotras hoy trabajando juntos. Los inmigrantes trabajando juntos. Para mí me lo hagan. Y me lo hagan. Coincid la crema contra la crema contra el poder. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Encontrarse en cuando eres raro. Y con tu gente que está diciendo en algo. Es que es una empresa de aliviar. ¿Por qué? Encontrarse en cuore La noche, La noche es una mesa.